¡Hola Pinky Blues! ¿Cómo estáis? Yo estoy super hiper mega fiel Porque estoy otro día con vosotros ¡Woo! Hoy os traigo un vídeo super chulo O eso creo Como fue mi primera competición de baile Y con mi me encanta compartir mis experiencias con vosotros Os lo voy a contar todo, todo Porque os super quiero Bueno, yo os quiero decir que yo hago muchos tipos de baile Porque me encanta Comenta aquí abajo que baile practicas Este estilo de baile fue como flamenco, hip hop, contemporáneo Una cosa muy rara pero ha sido un mix Era mi primera competición y estaba super nerviosa Algo así Bueno, antes de la competición claramente he entrenado con mi entrenadora ¡Suscríbete! 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 Imagínate mi cara cuando yo entro al tapiz y no me ponen la música, porque siempre me pasa a mí. Todas las competiciones que hay, de que sea de barrio, gimnasio, lo que sea, a quien no le ponen la música es a mí. ¿Por qué? ¡Si soy mentirito! Vale, ya sé que no fuera. Bueno, total, que me tuvo que irse el tapiz. ¡Qué nervios y qué vergüenza! Pero se arregló en pocos minutos, más o menos. ¡Gracias! I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, live on me going all the way. For the record, ain't trying to make no time to waste. Running through it with a young influence, adolescent presence. I'm succumbing to it, I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete ejected, but the moves are loose and I'm purely moving, but I'm still going to boost them. I can't work on winners when I know you're losing. So I rip the winners and they throw the deuces. Guess I have to pivot shooting no bazookas for the facts. Bueno, en definitiva, es que me encantó la competición. Estaba nerviosa y no era mi mejor día de baile, pero lo he disfrutado un montón. Yo voy a las competiciones porque me gusta, porque las disfruto y ven cosas diferentes, no solo por ganar. Bueno, al final, aunque estaba nerviosa, quedé de ser clasificada. ¡Mirad! Para la próxima, más y mejor. El próximo campeonato va a ser de contemporáneo y hip hop. Y os lo voy a contar todo, todito. ¡Bueno, pequeños! Espero que os haya encantado este vídeo. Si es así, por favor, dadme un like, suscribiros, dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartidlo, por favor, compartidlo. ¡Os super, hiper, mega quiero! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Desaparecí! ¡No, no! ¡Bueno!